¿Por qué no he devuelto el acta como firme en la Carta Ética? Porque creo que es el partido el primero que no ha cumplido con lo que debía de cumplir. En Pinto se han estado vulnerando los derechos de los afiliados, el partido es conocedor de ello y no ha hecho nada por solucionarlo. Es un cúmulo de circunstancias, pero sobre todo fue antes de la campaña electoral. No sé qué pasó con el programa original de Ciudadanos, pero desde luego no es el programa que conformamos en la agrupación de Pinto. Y aquello hizo que chocásemos, tanto mis compañeras del grupo municipal y yo como los afiliados. El grupo municipal en estos meses es que, en mi opinión, ha estado parado. Ha estado mucho tiempo en el despacho y poco tiempo en la calle. Han pasado ya más de seis meses desde que entramos en este segundo mandato, en el grupo de Ciudadanos, y creo que no hemos hecho un buen trabajo, por no decir ningún trabajo. No tiene nada que ver el trabajo del grupo municipal actual con el trabajo municipal que se hizo anteriormente. Sobre todo por una cosa, y es porque en Pinto siempre hemos tenido en cuenta la opinión de los afiliados. Siempre se ha trabajado en estrecha colaboración con la agrupación de Pinto. Hay muchísimos compañeros que trabajan de forma desinteresada, que están dejándose la piel, que están pateándose las calles, que están hablando con vecinos, que no son contajales. Y ese trabajo no se ha visto reconocido en estos últimos meses. De hecho, no ha habido ningún acercamiento, no ha habido ninguna reunión del grupo municipal con la agrupación. El máximo representante dentro de la agrupación es el grupo municipal. Son los concejales que están en el ayuntamiento. Y si no escuchamos a nuestros propios afiliados, difícilmente vamos a escuchar a los ciudadanos. Y hemos intentado poner una solución a este problema. Yo le puse en conocimiento la situación que estábamos viendo en Pinto. Al igual que yo, lo hicieron muchísimos afiliados, que se dirigieron a la Delegación Territorial de Ciudadanos, que se dirigieron a la Comisión de Garantías de Ciudadanos, al Comité Disciplinario, y no hemos tenido respuesta. Es verdad que la situación del partido ahora mismo es complicada, que hay problemas muchos más serios que los problemas que puede haber en un municipio como Pinto. Pero los afiliados tienen derecho a ser expulsados, no solo a pagar la cuota. Todos los miembros, hasta el número 7, hasta el número 6, perdón, están apoyándome. Pero es que la mayor parte de los afiliados, tanto los que dejaron la agrupación de ciudadanos, como algunos de los que continúan estando afiliados, me están apoyando y me están aportando ideas. Y están empujando. Porque esto, la decisión es complicada de tomar. Si no tienes a alguien que te empuja, pues hubiera hecho lo que te comentaba. Dejar el acta, volverme a mi casa y seguir con mi trabajo. Pero es que es mucha gente la que me ha pedido que siga. Van a encontrar lo mismo que han encontrado hasta ahora. Lo mismo. Cualquier queja, cualquier demanda, cualquier petición, planteamiento de mociones, registros en el ayuntamiento que sean de sentido común y sirvan para mejorar nuestro municipio, nos vamos a encargar de que lleguen donde tienen que llegar. No va a haber diferencia entre el Fernando de hace cuatro años o con el de hace un mes. Gracias. 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 Gracias.